¡Hola! Bienvenidos a PAX Uptight. El día de hoy vamos a ver todos los bufos y debuffos del juego. Estas imágenes que nos irán saliendo poco a poco y que no sabemos cuál es el significado. Son 35 y esta va a ser una guía completa para que las conozcan. ¡Bienvenido! Este icono significa que el jugador tiene la mejor Night Stalker. Este juego aparece por la noche después del que el jugador aplica mejores Night Stalker. Este efecto aumenta la tasa de curación de sangrado y veneno en un 50% en la noche. Este icono significa que el jugador tiene la mejor amenaza crepuscular. Este icono aparece en la noche después de que el jugador aplica la habilidad Works Manet. Este efecto aumenta la regeneración de resistencia en un 15% durante la noche. Este icono significa que el jugador tiene la mejora Moonlight Hunter. Este icono aparece en la noche después de que el jugador aplica la habilidad de Moonlight Hunter. Este efecto aumenta el daño en un 15% y la velocidad de movimiento en un 10% durante la noche. Este icono significa que el jugador tiene la mejora Cazador Solitario. Este icono aparece después de que el jugador aplica la habilidad Long Hunter. Este efecto aumenta tu daño de ataque en un 10% cuando no estás en un grupo. Este icono sin cronómetro significa que el jugador tiene la mejora Long Survivor. Este icono aparece después de que el jugador aplica la habilidad Long Survivor. Este efecto aumenta la maniobrabilidad y la armadura en un 10% cuando no estás en un grupo. Este icono con un cronómetro significa que el jugador tiene la mejora Llamada de Reunión. Este icono aparece después de que el jugador usa la habilidad Llamada de Reunión. Este efecto aumenta la defensa de los miembros del grupo en un radio de 30 metros durante un minuto. Este icono significa que el jugador tiene el bufo Descanso Bien. Este icono aparece después de que un jugador cierra sesión en su casa cueva por mínimo de una hora. Este efecto aumenta la tasa de crecimiento de los jugadores. Este icono significa que el jugador tiene el beneficio de la cueva de inicio. Este icono aparece después de que un jugador abandona una cueva de inicio. Este efecto evita que el jugador inflija o reciba daño. Este icono significa que el jugador tiene la desventaja de acampar. Este icono aparece cuando el jugador permanece en las cercanías de la casa cueva durante varios minutos. Este efecto disminuye la velocidad de movimiento y el daño infligido y aumenta el daño recibido. Ojo campero. Este icono significa que el jugador tiene la mejora crecimiento cuando un jugador está cerca de alguien a quien se refirió como amigo que también está en su grupo. Este efecto aumenta el crecimiento ganado mientras está cerca de los miembros de tu grupo y completas misiones. Este icono significa que el jugador tiene el beneficio de líder del grupo. Este icono aparece cuando un jugador está cerca del líder de su grupo. Este efecto aumenta ligeramente la velocidad de movimiento y la regeneración de resistencia. Este icono significa que el jugador tiene el fish buff. Este icono aparece cuando el jugador coma pescado. El efecto de este potencia cambia según el tipo de pescado y comido durante 2 minutos. Este icono significa que el jugador tiene la mejora de curación. Este icono aparecerá cuando un jugador coma hongos o beba agua de aguas termales. Este efecto aumenta la tasa de curación de tu dinosaurio. Este icono significa que el jugador tiene el speed buff. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad de speed buff. Este efecto aumenta la velocidad de todos los miembros de tu grupo en un radio de 30 metros durante 40 segundos. Este icono significa que el jugador tiene la mejora llamada de los terrores nocturnos. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad Call of the Night Terrors. Este efecto aumenta la recuperación de resistencia en un 15% al daño. Y ataque en un 15% por cada Latenivenatrix en el grupo del jugador durante la noche. Este icono significa que el jugador tiene la mejora Death Rattle. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad Death Rattle. Este efecto aumenta el daño en un 40% durante 40 segundos. Este icono significa que el jugador tiene el buff pivot. Este icono aparece cuando el jugador tiene la habilidad de pivot. Este efecto aumenta extremadamente la velocidad de giro cuando el pename es en móvil durante 5 segundos. Este icono significa que el jugador tiene Botify Buff. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad Botificar. Este efecto otorga reducción de daño y resistencia al sangrado del jugador este agachando durante 15 segundos. Este icono significa que el jugador tiene el beneficio Honker Dome. Este icono aparece cuando el jugador usa la habilidad de Honker Dome. Este efecto otorga una reducción extrema del daño entrante cuando el jugador está agachado durante 5 segundos. Este icono significa que el jugador tiene la mejora de cuernos afilados. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad de Sniper Honk. Este efecto aumenta la producción de daño durante 60 segundos. Este icono significa que el jugador tiene la ventaja justo. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad justo. Este efecto aumenta la velocidad de trote de tu grupo en un 20% durante 1 minuto. Este icono significa que el jugador tiene la mejora llamativa. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad llamada curativa. Este efecto aumenta la tasa de curación de todos los miembros del grupo durante un radio de 30 metros durante 1 minuto. Este icono significa que el jugador tiene el His Buff. Este icono aparece cuando el jugador usa la habilidad de His. Este efecto reduce daño entrante en un 20%. Este icono significa que el jugador tiene la mejora llamada alerta. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad alert card. Este efecto aumenta el daño de los miembros del grupo en un 20% para el siguiente ataque cuando está fuera de combate. Este icono significa que el jugador tiene la mejora de ladrido. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad ladrar. Este efecto aumenta el ataque de todas las pases de tu grupo en un radio de 30 metros durante 15 segundos. Es capaz de apilar hasta 10 minutos. Este icono significa que el jugador tiene la mejora de Tyranroa. Este icono aparece cuando un jugador usa la habilidad de Tyranroa. Este efecto aumenta el ataque de todos los Tyrannosaurus. Un grupo en un radio de 30 metros durante 1 minuto. Es capaz de apilarse por... Este icono significa que el jugador tiene una desventaja de inicio de sesión. Este icono aparece cuando un jugador inicia sesión con un dinosaurio subadulto o adulto. Este efecto reduce la defensa y la velocidad del jugador. Este icono significa que el jugador tiene una desventaja de agua. Este icono aparece cuando un jugador haya comido rocas saladas o bebido agua salada. Este efecto aumenta rápidamente el medidor de agua en un jugador. Este icono significa que el jugador tiene una mejora de agua. Este icono aparece cuando un jugador haya comido raíces o melones. Este efecto recargará literalmente el medidor de agua al jugador. Este icono significa que el jugador esté infligido por Bone Break. Este icono aparece cuando un jugador sea golpeado por un ataque de Boroboke. Este efecto le da al jugador huesos rotos, ralentizando su movimiento y limitando sus habilidades. Este icono significa que el jugador recibe veneno. Este icono aparece cuando un jugador haya mordido a otro jugador con la habilidad escamas putridas. Este efecto drena la resistencia del jugador mientras está activo similar al veneno. Este icono significa que el veneno inflige al jugador. Este icono aparece cuando un jugador desea golpear por un ataque causado por veneno. Este efecto gradualmente la resistencia y se puede reducir a más rápidamente haciendo que el jugador duerme. Este icono significa que el jugador sufre sangrado. Este icono aparece cuando un jugador sea golpeado por un ataque causado sangrado. Este efecto drena gradualmente una parte de salud del jugador y se puede reducir más rápidamente haciendo que el jugador se sienta a duerme. Se vuelve más severo si el jugador continúa corriendo después de ser golpeado. Este icono significa que el jugador está en combate. Este icono aparece cuando haya atacado o haya sido atacado. El jugador se ha consiguido combate durante el temporizador. Los jugadores en combate no podrán regenerar. Este icono significa que el jugador está creciendo. Este icono aparece con la finalización de las misiones. El temporizador de crecimiento del jugador se detendrá si el paisaje ni. Y con esto concluimos todas las 30 buff y rejuegos. Pero y nos vemos en el próximo video.